Hasta la gran manzana a Nueva York con una historia que te va a encantar Martín, no sé porque está muy muy bonita y se trata de un oficial de la policía que es conocido como el policía mariachi. Claro que me gusta la idea por su pasión a la música, es que pudo costearse sus estudios y nuestra compañera María Vargas Pión nos presenta a este agente del orden público que divide su tiempo entre el amor, el deber y el arte. Hola María. Acompañamos al oficial Ramos a bordo de su patrulla a vigilar la avenida Madison en la ciudad de Nueva York. Mi rutina día al día es asegurarme que Madison Avenue esté seguro, que no haya ningún robo. Él y su compañero custodian varias de las cuadras donde se encuentran tiendas de famosos diseñadores. Si hay una alarma en una tienda que llegue yo con buen tiempo para asegurarme que no haya nada pasando, más que la alarma. Desde hace cuatro años el oficial Ramos pertenece a la fuerza policial más grande del país que consta de más de 35 mil oficiales. Lo que pocos saben es que para costear sus estudios, el oficial México-americano... Cantaba música de mariachi. Los libros de la universidad son caros, entonces ser mariachi me ayudó mucho con los gastos. Dice que desde los cinco años su familia le enseñó el amor por la música de mariachi. Hoy, aún siendo policía, él se une al mariachi junto a su hermano, sus primos y sus tíos en fiestas familiares. Mis padres se sienten muy orgullosos, sí. La cultura mexicana nunca se me fue. La cultura mexicana es algo grande que me hizo quien soy hoy. Su hermano, con quien canta desde pequeño, dice sentirse orgulloso de la labor del oficial, pero él no deja de proteger a su hermano menor. Siempre me preocupo, le llamo de vez en cuando, cómo está el trabajo, pero sí, 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 hay un temor siempre. Y así, en una tarde cualquiera, esta pareja recibió serenata por parte de un policía mariachi. Las dos son mis pasiones, ser mariachi y ser policía. Las dos son mis pasiones. Es un sentimiento que, como le digo, me trae mucha felicidad y como que siento que todos los problemas que tengo, hasta con el trabajo de policía, se me van. Se me olvida de todo eso. Y yo, bueno, intenté la cantada. Pero con poco éxito. En la ciudad de Nueva York, María Vargas Pión, Hoy Día, Noticias Telemundo. Yo creo que tuvo mucho éxito, María. Claro que sí, el sentimiento es lo que importa, María Vargas Pión. Muy buena historia. María Vargas Pión, Hoy Día, Noticias Telemundo.